El día de ayer yo estaba en mi domicilio y llega a ver a Ciela y llega y diciendo ¿Dónde está tu hija que la voy a matar? Le voy a cortar la cabeza. En ese entonces yo estaba adentro con mi bebé, estaba tomando mate en el living, en la sala. Ella le empuja a mi mamá, le empieza a insultar verbalmente a mi mamá y le empuja a mi mamá y entra y me lleva para afuera. En ese entonces me agarra el palo, me tira el palo, un balde y yo traté de defenderme con un cuchillo que estaba ahí en el piso, no tenía ni mango. Ella me agredió a mí primera, yo en ningún momento quise hacerle daño y ella ingresó, estaba ebria. Ella me culpa de que yo vivía con mi abuelo, le estoy robando a mi abuelo. Y eso es mentira porque yo le cuido a mi abuelo y yo le llevo a hacer las cosas a él, le llevo a apagar la luz, a cobrar y es cosa que ella está diciendo algo que no es verdad. Ella fue, atropelló la casa de mi mamá y estaba ebria y yo en ningún momento la atropellé a ella. Yo no quise que esto terminara así pero me traté de defender y ella estaba ebria. Bueno, y dice que me culpa de que yo soy drogadicta, yo estoy dispuesta a hacer un análisis de sangre y comprobada de que yo no estoy drogada y que estaba tomando mate. Y yo reconozco que actué mal y bueno, en el momento traté de defenderme y nada más. ¿Dónde nace esta bronca entre ustedes o de él hacia vos? Entonces, ¿por qué nace? ¿Por esta relación que tenés con tu abuelo o por alguna otra cuestión que hay detrás? No, porque ella no quiere que yo viva en la casa de mi abuelo, quiere que yo salga de ahí, que le molesta de que yo esté en la casa de mi abuelo, que quiere que me amenazó diciéndome si vos no salís de ahí yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. De ahí viene, digamos, la bronca. Y no quiere que yo esté ahí. Bueno, yo evité problemas, salí de la casa de mi abuelo para evitar problemas y salí de allá y ella quería eso, que yo salga, no quería verme más allá y de ahí venía la bronca. ¿Y la primera vez que llegan a tanto, digamos, a una agresión con armas? No, no, fue la segunda vez, o sea, fue la primera vez que fue el domingo, ella ingresó, también estaba armada, tenía un cuchillo, yo no le hice nada, hablamos bien. Yo me tranquilicé, ella se tranquilizó, no pasó nada. En este momento, ella llegó ayer y, bueno, atropelló la casa, estaba ebria, me entró adentro de la casa, pateó la puerta y yo me defendí con, digamos, un arma blanca, que es un cuchillo, pero no, estaba tirada en el piso y fue cosa de agarrar y de defenderme. Y en el momento que ella entra, yo le bajo a mi hijo en el piso, le llevo a mi hermana para la pieza, empieza a llorar y ella me agarra los pelos, me lleva para afuera y de ahí empezó la pelea. Pero nunca terminamos así, lastimándonos, así como pasó ayer. ¿Y no hay forma de dialogar y llegar a un acuerdo para salir de esta situación, siendo ustedes familiares? Claro, yo estoy dispuesta a llegar a un acuerdo, incluso a pedirle perdón y que no se vuelva a repetir más esta historia, que somos parientes y entre parientes no debemos de pelear y yo reconozco que actué mal, reaccioné mal y ella también estuvo mal porque fue y se atropelló a domicilio, estando yo allá tomando mate, no estaba haciendo nada, fue y me atropelló a mí y estaba ebria, estaba tomada. ¿Ella suele tomar? Sí, ella suele tomar, ella prácticamente toma varias veces, vive tomando. ¿Y ella es distinta de cuando está tomada a cuando no lo está? Sí, cuando no está tomada es una persona muy buena, pero cuando ella empieza a tomar es una persona que enloquece, que te dice que va a ser y va a ser y ¿qué te espera de esa persona que está así en un estado de ebriedad? Entonces ella estaba en ese estado y yo me traté de defender, yo estaba bien, no estaba tomada, no estaba drogada, ninguna de las acusaciones que ella me está acusando, de las cosas que ella me está acusando. Y yo, bueno, quiero tratar de llegar a un acuerdo y reaccioné así, bueno, me defendí y si no hubiese defendido ella me hubiese pegado con el palo, me hubiese matado con el palo porque tenía un palo que tenía clavo, me hubiese pegado con el palo y iba a saber que iba a pasar ahí, yo no me iba a defender y me iba terminando golpeando a mí, entonces yo me traté de defender, nada más.